Esta mañana caminaba por la vela Viva en mi moto Yo no voy a estar en la penación Y me miro Viva en mi moto Viva en mi moto Vueyen Vueyen de horizontes Y un sol se mande Viva en mi moto Viva en mi moto Viva en mi moto Viva en mi moto Viva en mi moto